En la oscuridad interior de la cueva de Tito Bustillo, los artistas prehistóricos crearon una de las grandes obras maestras del arte paleolítico, el panel principal. Sus artífices tuvieron que recorrer el centenar de metros que separaba la boca original del gran cruce de galerías conocido como el entronque. Este punto de encuentro fue simbolizado con la imagen de un caballo y un signo. Desde aquí, si giráramos a la izquierda, nos adentraríamos en la profundidad de la cueva. Hacia la derecha, el rumor de las aguas subterráneas del río San Miguel, nos guía hasta la sala del panel principal. Ya desde el umbral de la sala, se adivina la presencia de la gran mancha de color, que es el panel principal, el conjunto más emblemático y espectacular de la cueva de Tito Bustillo y uno de los más importantes del arte rupestre europeo. Aunque la primera impresión del espectador es un lienzo con imágenes confusas, en realidad se trata del resultado de la acumulación milenaria de distintas fases de pinturas y grabados, lo que convierte a este panel en un gran despliegue de colores, donde predomina el rojo y donde se entremezclan formas realistas con formas abstractas. La sala se ha transformado por rellenos naturales y artificiales. Durante las excavaciones arqueológicas se localizó el suelo original, manchado con restos de colorante y pintura, a una profundidad de tres metros de algunas figuras. Suponemos que sus autores emplearon algún andamio para alcanzar un techo que hoy observamos a la altura de nuestros ojos. Hoy es difícil reconocer las diferentes fases culturales en las que se realizó el panel. Su reiterada utilización como lienzo y el efecto del paso del tiempo sobre los pigmentos han contribuido a difuminar los matices temporales. Aún así, se observa la superposición de imágenes y estilos con claridad, permitiendo distinguir dos grandes ciclos, uno antiguo, anterior al periodo magdaleniense, y otro más reciente, formado durante las distintas etapas magdalenienses. Un buen ejemplo es este signo cuadrangular con divisiones internas, que fue pintado en negro sobre los restos de una antigua pintura roja. Otro son estas cabezas de cierva que fueron grabadas sobre otro signo rojo. El uso de una técnica concreta puede ayudarnos a saber cuándo se dibujó una figura. Es el caso de estas cabezas de cierva, grabadas con trazos paralelos múltiples y con líneas estriadas para su interior. Se trata de una técnica típica de los inicios del magdaleniense. Por ello se deduce que las manchas sobre las que se grabaron son anteriores en el tiempo. Los elementos más representativos del panel principal se encuentran en la zona central. Sobre un fondo rojo formado por los restos de antiguas pinturas se superpusieron figuras de caballos y de renos. Esta escena de una pareja de renos, que evoca un comportamiento natural, aprovecha algunos relieves de la pared. El artista utilizó un resalte vertical de la roca para ubicar las patas traseras del macho y además lo situó sobre una cornisa casi horizontal para evocar la línea imaginaria del suelo. Esta búsqueda de formas naturales de la roca para acoplar las figuras es una constante en el arte paleolítico. Así sucede con esta cierva. O con este caballo negro y violeta. Una mancha, si lo miramos de frente, que se transforma en una figura si nos agachamos. En la zona central reconocemos figuras que combinan pintura y grabado con una gran versatilidad. El grabado se usa principalmente para definir el perfil del animal o detalles de su anatomía. Otras veces se expresa como técnica independiente para representar elementos figurativos y abstractos. La maestría de los artistas magdalenienses culmina con la emblemática cabeza de este caballo, una de las últimas figuras que se pintó y que preside a más de tres metros de altura el panel principal y toda la sala. En la parte derecha del panel principal, las figuras disminuyen en número y tamaño. Destacan manchas y trazos de pigmento rojo, algún cuadrúpedo en negro y otra pequeña escena protagonizada por una pareja de renos. Junto a ellos se representó un bisonte de color negro, que juega hábilmente con el relieve de la pared. Desconocemos qué razón llevó a los artistas paleolíticos a reutilizar una y otra vez la misma pared como lienzo durante más de 10.000 años. El uso reiterado de una misma pared hasta componer un gran conjunto es una actividad que encontramos en otras cuevas de Asturias, como la Cueva de Llonín o la Cueva de la Peña de Candamo. Es evidente la dificultad para interpretar el sentido simbólico de los grabados, las pinturas y los espacios que crearon los artistas paleolíticos. Pero hoy todavía es posible, mientras admiramos el logro más importante del genio artístico del Homo sapiens durante la prehistoria, sentir ante ellas una emoción que nos conecta con sus creadores. ¡Gracias!